Durante el capítulo 22 del desafío XX se dio a conocer cómo sería la nueva distribución de los participantes para empezar el ciclo correspondiente a solo tres equipos luego de que Anamar bajara la bandera de gama tras la prueba de capitanas. Karen de Alfa, Gaspar de Omega y Darlene de Beta tendrían la responsabilidad de escoger los miembros de sus casas con un detalle y no era otro que repartirse a la casa gama que seguía con seis participantes en sus filas. Para Darlene la situación estaba difícil pues Karen y Gaspar les arrebataron a las dos de sus fichas por los que no podían escoger entre las mujeres a Caroline y más tarde cuando volvió a llegar su turno tomó a Globe. En cada casa se veía la conformación de equipos excepto Analfa que estaba en playa baja por el castigo que les dejó Beba al ser expulsada y solo podían escuchar. Pero en la casa gama las cosas no se van con tanta facilidad pues la molesta de Globe se hizo más que evidente pues no duden en aseverar que Caroline era una de las razones por las cuales no quería estar en gama. Estoy mamada de esa vieja, estoy harta de sus insultos, de sus vainas mamadas para ir a aguantar en otro equipo. Qué mamera, a todo el mundo tiene mamada de esa vieja y precisamente con los que más he tenido roces con Joifery conmigo nos va a tocar. Pero en la cocina de la casa gama estaba Caroline anonadada ante las declaraciones de su compañera por lo que tomó sus palabras para cuestionarle a Joifery si era cierto lo de un roce con él. El competidor prefirió no opinar al respecto pese a que en efecto sí hubo un atercado entre ambos días antes. Caroline no dudó en entrar al cuarto a enfrentar a Globe por sus palabras, por lo que entró de manera directa mirándola mientras está lloraba. ¿Por qué te gusta formar tanto conflicto? A ti solo te gusta el conflicto, generar polémica, con todo el mundo discutes, a todo el mundo aburres, eres el ser humano más insolente que yo he conocido en mi vida. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Todo el mundo insusta, le dijo Globe. Anamar quiso intervenir para limpiar las perezas entre ambas antes de iniciar el nuevo ciclo en otro equipo, por lo que pidió hacer borrón y cuenta nueva. Ante esto, Globe resaltó las reacciones diversas que suele tener Caroline al culminar las pruebas reforzando sus argumentos.